La Universidad de Antioquia viene promoviendo el preparatorio de música en la sede Sonson. Este programa sirve como preparatorio al examen de admisión de la licenciatura en música, la cual se ofertará en esta sede de la universidad el primer semestre de 2019. Porque acá en Sonson, y no solo en Sonson, sino en los municipios de Antioquia, se ha visto mucha dificultad para que los músicos ingresen a estudiar la carrera en la Universidad de Antioquia, sobre todo en la sede principal. Esto debido a que nosotros tenemos formación empírica o formación musical, pero únicamente de la parte de tocar instrumentos, ¿cierto? Sé tocar algo, sé leer una partitura y toco, y a lo mejor lo hago muy bien, pero no tengo suficientes conocimientos teóricos. Entonces, la idea del preparatorio es acabar de dejar como listos los conocimientos de todas las personas que puedan estar como muy familiarizados con el nivel que tienen, por ejemplo, los músicos de Medellín, y participar de él mucho más fácilmente, o sea, pasar el examen más fácilmente. Esa es la principal función del preparatorio. Para este preparatorio se tiene programada una reunión informativa el próximo martes 20 de marzo a las 4 de la tarde en el auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana. En esta reunión vamos a tratar temas informativos, ¿cierto? Vamos a resolver duras, a explicar de qué se trata el programa, a convocarlos y compartirles el calendario para que estén pendientes, porque ya inicia ahorita en mayo, entonces los prerequisitos que se necesitan, en fin. Para que asistan a la reunión estamos invitando a jóvenes mayores de 15 años que estén interesados en realizar el preparatorio en música, es decir, que tengan conocimientos amplios en el área, que puedan cantar bien o que sepan solfear, o que tengan pues como habilidades en la música y que deseen hacerlo. Y también a personas pues mayores, que aquí en Son Son sabemos que hay muchos músicos empíricos, que de pronto no han tenido formación, pero quisieran saber algo del tema, ya vamos a resolver todas las dudas. En procura de tener una mayor cobertura, se han venido programando reuniones informativas en los demás municipios de la subregión.